Fueron muchas las manifestaciones de diferentes personalidades y jugadores frente a la situación que está viviendo en este momento el Tigre, Radamel Falcao García. En redes sociales, por ejemplo, Faustino Asprilla dijo Lamento mucho el fallecimiento de tu señor padre, Falcao, y te acompaño en tu dolor a la distancia. Un abrazo, hermano, y mucha fuerza. Carlos Vives también se manifestó diciendo Se nos fue antes de tiempo Radamel, papá, un titán samario, lo lloramos. Los samarios lo lloran, el Unión Magdalena lo llora, el morro, el estadio lo llora, la calle Sexta, el barrio Pescaíto, Falcao. Toda la familia te abraza en este momento. Fuerza, Tigre. La Federación Colombiana de Fútbol también se manifestó diciendo La Federación Colombiana de Fútbol lamenta el fallecimiento de Radamel García Quín, padre de Falcao. Enviamos un mensaje de solidaridad y fuerza para él y toda la familia. También el equipo en el que juega Falcao, se trata del Mónaco, pues también envió su mensaje de condolencia al jugador que integra su plantilla. El Mónaco presenta condolencias a Radamel Falcao y familia tras el fallecimiento de su padre Radamel García Quín. Finalmente, el presidente de Colombia, Iván Duque, también se ha manifestado. Lamentamos profundamente la muerte del futbolista Radamel Enrique García Quín, padre del Tigre Falcao. Toda nuestra solidaridad para él y su familia, así como para todos los amigos del fútbol. Fuerza, Tigre. Así que pues, las diferentes condolencias frente al fallecimiento del padre de Radamel Falcao García. Una lamentable noticia que tenemos que registrar el día de hoy.